Norman Olasco, representante del Grupo Unido de Madres Solteras, admitió que en el caso de la joven Italia, esta niña casi de 14 años de edad que fue apuñalada por su novio por un ataque de celos, se está realizando un trabajo correcto. Sin embargo, también dijo que aún existen errores profundos en la Procuración de Justicia para las Mujeres. En las agencias del Ministerio Público, al momento que les toman su declaración, no hay una sensibilidad por parte de quien está realizando esta tarea para atender la situación de la violencia que viven las mujeres, dijo la activista. Señaló también que en el caso de Italia, se está llevando de la mano de la Procuraduría Estatal, y se está llevando el caso de la mano, esto fue lo que dijo, y el día de hoy comenzaría la terapia psicológica de la menor de edad y su familia. Agregó que el culpable está detenido en el Centro de Readaptación para Menores en Guanajuato, tiene 17 años y se le está juzgando por homicidio en grado de tentativa. Podría recibir una pena de hasta 7 años. Esto dijo Norma Nolasco. Yo creo que sí hay un error muy grande en las agencias del Ministerio Público al momento que les toman la declaración. No hay una sensibilidad por parte de quien está tomando la declaración para atender de manera adecuada la situación de violencia que están viviendo las mujeres. Y es, por supuesto, un tema en el que tenemos que trabajar y en el que tenemos que abonarle.